Aunque me duela el alma y se me quiebre el pecho Déjame que me vaya a olvidarme tus besos Déjame que me vaya a olvidarme tus besos A donde iré no importa, no intentes detenerme Total sabes de sobra que en vano fue quererte Total sabes de sobra que en vano fue quererte No creo en tus promesas, no me hagas juramentos Ni bien tu voz los suelta, ya se los lleva el viento Ni bien tu voz los suelta, ya se los lleva el viento Siempre en el corazón guardo una chacarera Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera Aunque me duela el alma, tan solo pienso en irme No quiero andar mañana, crucificado y triste No quiero andar mañana, crucificado y triste Eso jamás, Marilina Del hueco de tus manos, blancas como el azúcar Bebí los desengaños, prove las amarguras Bebí los desengaños, prove las amarguras La miel que vos me diste, no estaba hecha de flores De algún rencor hiciste, la miel de tus amores De algún rencor hiciste, la miel de tus amores Siempre en el corazón guardo una chacarera Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!